La leyenda de las bolas de fuego Por Selene Aydé García Magaña Cuenta la leyenda que hace más de 100 años en el estado de Coahuila, por las noches, se veían bolas de fuego volando en el cielo. La gente del pueblo no le tomaba mucha importancia, pero los niños comenzaban a morir a causa de extraños moretones en sus cuerpos. Una noche, la madre de unos pequeños gemelos los escuchó llorar. Pensando que tendrían hambre, fue a buscarlos a su habitación, pero nunca esperó ver lo que en realidad estaba sucediendo. Una horrible bruja estaba chupándoles la sangre y por lo tanto la vida. Ella corrió por un crucifijo provocando que la criatura saliera por la ventana tomando forma de bola de fuego. A partir de entonces, todos en el pueblo colgaban cruces y hierbas en las ventanas, pero el miedo acabó por invadir a todos sus habitantes, provocando que éste quedara abandonado. Las bolas de fuego se dejaron de ver, pero se dice que siempre están buscando un lugar donde volver a aparecer. Las bolas de fuego se dejaron de ver, pero se dejaron de ver, pero se dejaron de ver. Las bolas de fuego se dejaron de ver.